el tráfico de Miami, bueno. Mira, entre el tráfico de Miami, buenas tardes a todos, y que hace un mes me caí, tuve una caída lo más tonta del mundo, digo yo, casi me rompo un pie, estuve un mes casi en muletas, vengo saliendo de terapia, porque es increíble, duré casi tres semanas con el pie movilizado, mucha gente me escribía por redes sociales, gracias a todos que me escribieron con miles de consejos, y traté de estar quieta tres semanas, y ahora que fui a tratar de mover el pie a caminar, te cuento que me ha costado bastante, así que me retrasé porque venía saliendo de terapia, Dios mío, encima de todo, Miami está con un tráfico, que es increíble, tráfico de seguridad, pero bueno, llegamos, 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 así es, bueno Erika, yo creo que todos estamos esperando este gran resumen que nos tienes de este caso Hammocks, porque todos sabemos que empezó en el año 2016, ¿qué es lo más importante que nos puedes hablar sobre esto? Bueno, mira, en estos días, a raíz de los arrestos, hace dos semanas la fiscalía de aquí de Miami-Dade anunció que finalmente llegaba a una conclusión, una parte del cierre de esta investigación, que tiene que ver con una junta de asociación, de verdad estas dos semanas sé que hay mucha gente que me ha estado escribiendo, hay mucha gente que todavía no sabe, que yo ya no estoy trabajando en Univisión, y siempre me escriben, Erika, ayúdame con esto, ¿a quién puedo acudir? Lo primero que la gente siempre le digo es, infórmense y preocúpense por saber que aquí hay agencias del estado de la Florida, como el DVPR o el DVPR, y en pocos casos, con honestidad, la policía y la fiscalía que intervienen en un condominio, y eso fue lo que ocurrió en Hammocks. En el 2016, cuando hacía parte de la unidad de investigación de Univisión, me llegaron muchas quejas de condominios, esta particularmente en Hammocks, me la traen un grupo de vecinos. Curiosamente y cínicamente, yo pienso más que cínicamente, una de las personas que me trae la denuncia es esta mujer que termina arrestada hace dos semanas, ella se llama Margin Gallego, ella me contacta con varios vecinos en 2016, y me dice, Erika, nos está robando la presidenta de la asociación. Y yo le digo, ¿usted tiene pruebas? Necesitamos evidencia. No, es decir, no, es, a veces digo, de verdad que es una mezcla entre risa, tristeza y frustración para mí también como periodista. Que en el 2016, ella, lo que sí me noté en ese momento es, es una persona buena para los números, ella nos había entregado, ella logró en esa época solicitar, que es lo que a veces los dueños no entienden, tienen que solicitar, la ley les da derecho a solicitar los documentos financieros de su condominio. Este condominio ellos descubren, o descubrimos en la investigación con ese momento, era con Enrique Flor del Nuevo Herald, Enrique falleció ya este año, en paz descanse, pero nosotros descubrimos que ese condominio tenía 60 y, creo que eran 64 o 67 cuentas de banco. ¡Wow! Siete tarjetas de crédito. Al final empezamos a mostrear las tarjetas de crédito y obtuvimos récords que mostraban que esta asociación gastaba plata en compras en Victoria's Secret, en compras en Walmart, compras personales. Nosotros en 2016, Miami-Dade, la policía no investigaba casos de condominios, la fiscalía, fuimos tantas veces, finalmente en 2016, Catherine Fernández dice, bueno, vamos a ver cómo empezamos a investigar estos casos. Y la policía de Miami-Dade, Miami-Dade abre una unidad de investigación en esa época para condominios y este es uno de los primeros casos que nos recibieron a los periodistas. Nosotros llevamos las pruebas. En el 2016, se arrestó a la entonces directora del BOR, de la Junta de Asociación de Hamos y esta mujer, Margin Gallego, que es la que me trae el caso, la vecina, coge el control entonces ella. Terminó, ay Dios mío, no lo quiero decir, peor quiero decir yo, según la policía de ladrona, que la presidenta anterior, la presidenta que se logró arrestar en el 2016 se había robado 140 mil dólares. Ella finalmente se declara culpable, hace un acuerdo con la fiscalía, fueron presas dos, la antigua presidenta y una asistente de ella. Lo que se robaron fueron 140 mil. La que la reemplaza, la que me pidió ayuda, Margin Gallego, que ahora, según la fiscalía, se robó más de dos millones de dólares. Ahora, ¿cómo el presidente de una asociación se puede robar tanta plata? Señores, es sencillo, porque nadie se preocupa, a los dueños no les importa el tema, y no se preocuparon hasta diciembre del año pasado. ¿Cuándo? Cuando les dijeron, ya no van, exacto, mira. Hace dos semanas, cuando llega el arresto, algunos dueños llamaron a otras emisoras, donde yo estaba también al aire, y me decían, Erika, usted tiene razón en algo. Parte de la culpa es de nosotros, porque nunca íbamos a las reuniones, nunca nos preocupábamos por averiguar a dónde iba la plata. Yo entiendo que aquí las familias van a trabajar, llegan cansadas en la tarde, les da pereza entrar a estas reuniones de la asociación, pero para que alguien se robe dos millones de dólares, que se sepa hasta ahora, porque la fiscalía ha dicho que el caso todavía no termina, y que están evaluando posibles, un fraude todavía mayor. Para que alguien tenga el tiempo, la mente y la libertad de robarse esa plata, es porque hay un descuido muy grande de otra porción, y el descuido posiblemente vino de los mismos dueños que no se involucraron hasta el año pasado, cuando de 98 o 100 dólares que pagaban al mes, les dijeron, mire, qué pena, les vamos a subir a 300 y 400 dólares. Necesitas muy a Victoria, sí que les digo. Claro, en ese momento tú tienes tu casa, pagas una mensualidad, le pagas un banco, un préstamo, y encima pagas aquí 100 y te dicen, mira, ya no son 100 sino 350 al mes. Entonces es que empieza la protesta de los dueños, hacen elecciones, hubo también una protesta grande, porque en elecciones se inventaron que había una bomba, llaman a la policía, y con la excusa de que hubo una bomba, y todo el alboroto, y dijeron, no, qué pena, ya se acabó la hora de votación, y dejaron a la mitad de la gente sin poder votar para las elecciones. En ese momento se unieron, demandaron a la asociación de Hammocks, tuvieron que pagar los dueños, los propietarios que nunca se habían involucrado, tuvieron que ir a contratar un abogado, es decir, a gastar la plata que no tenía, por un descuido de años también, creo yo. Contrataron a un abogado, demandaron a la asociación, y la asociación ya estaba en medio de una demanda para que repitieran las elecciones, y peleando el aumento. Simultáneamente, la policía venía con esa investigación criminal, porque aquí hay dos cosas, una es la demanda civil por las elecciones, y otra es la acusación criminal. En la acusación criminal, ¿qué pasa? O sea, cuando Margin Garrigueo asume el poder en 2016, después del arresto a la antigua presidenta, para el 2017, ya me empezaron a llamar a Univisión, el mismo grupo de personas que antes eran sus aliados, a decirme, Erika, esta mujer salió peor que la anterior. Y ahí es donde voy, yo para el 2019 creo que hice un reportaje, porque la gente tiene que entender que yo también como reportera no puedo salir al aire en televisión, así, mira, esta mujer es una ladrona, así no tengo cómo probarla. Correcto. Pero para el 2019, ya finalmente, esa mujer había contratado muchos familiares, y había instalado, mírame lo maquiavélico que puede ser alguien, esa mujer no solamente trabajó a trabajar familiares, ella puso primos, y la alegación de la fiscalía lo dice, usaba una empresa, abrió con su esposo una compañía, y a través de la compañía el esposo era la que pagaban. Es decir, nadie sabía que los pobres vecinos le estaban pagando por servicios a una compañía que resultó siendo la empresa el esposo de ella. Wow. Tenía trabajando un primo, la esposa del primo había traído familiares y los había puesto en cargos dentro de la asociación, y con toda esta organización también había comprado un sistema de cámaras de seguridad. O sea, a los poquitos dueños que se atrevían a cuestionarla, ella los espiaba con las cámaras. No. Y le decía, sí, señora, era de terror. No, para él. Es que no me haga, ¿verdad? Es que no me cuente algo, les voy a contar algo. Resulta que yo conozco a los dos oficiales, a dos de los policías que estaban a cargo de la investigación de ella, porque los conozco a todos los de esa unidad de fraude de condominios. Y a mí no se me olvida nunca, mira lo que era esta mujer, esta mujer había pagado, esta mujer pagaba abogados con la plata de los vecinos, sacaba plata, sacaba cheques de la asociación, como ella tenía poder de firma las cuentas. Ella contrató abogados, empezó a contratar abogados, y ella pagó detectives privados para espiar a los policías que la estaban investigando. De hecho, ella tiene demandados a los policías del condado Miami-Dé que la estaban investigando. Wow. Y un día hubo aquí un downhole meeting en Miami-Dé con el tema de condominios. Nosotros en Univision hicimos ese downhole meeting para invitar a las personas, enseñarles cómo defenderse en tema de condos. Tuvimos invitados a estos dos policías que son parte del Miami-Dade, y ella mandó a alguien, nos tomaron fotografías. Y yo recuerdo que esta mujer me mandaba fotografías al celular diciéndome, usted como periodista no puede hablar con la policía. Algo así, cosas. Lo único que se me sorprendió es, estaba dedicada a espiar a todo el que trataba de investigarla. Cuando la fiscalía empieza a pedirle documentación al condominio, esta mujer demanda a la fiscalía, contrata a un abogado para que frene a la fiscalía y ni siquiera los fiscales pudieran tener acceso a las cuentas bancarias. Hace dos semanas cuando hacen el arresto, a mí me sorprendió leer en la orden de arresto que el policía, el detective que tenía esta investigación, ya no es policía, ahora trabaja para la fiscalía, él le dice al juez para que le autorice la orden de arresto, le dice, mire, encontré esto, pasaban esta plata a través de las cuentas del esposo, a través de la cuenta de la vicepresidenta, a través de la cuenta de la tesorera, pero él también le dice al juez en el caso que todavía hoy ellos no han podido tener acceso a los récords financieros del condominio porque esta mujer contrató abogados y los tenía en un pleito en corte. Esta mujer básicamente llevó a la fiscalía a la corte para no entregarle los récords financieros. ¡Wow! Ahora, ¿cómo evitar que esto llegue a este nivel? Siempre le digo a la gente, primero, vayan a las reuniones. Segundo, ustedes tienen que saber que como dueños por ley tienen derecho, señores, a preguntar. Ok, yo pago al mes 300 dólares, 200, 400. ¿Usted sabe en su casa cuántas cuentas bancarias tiene su condominio? Mira, hace dos días me llamó alguien de un condominio en Miami Beach. No, que necesito pedir los documentos. ¿Cómo se llama la empresa de mantenimiento de su condominio? Ah, no, no sé. Señores, espérense. Si usted paga una asociación al mes, lo primero que tiene que hacer cuando usted compra un condominio es, vaya y pregunte, ¿cómo se llama la empresa de mantenimiento que opera en su condominio? ¿Tiene una empresa de mantenimiento o usted le pagan a un gerente privado para que le administre la asociación? Dos, ¿cuántos miembros tiene la junta directiva de su asociación? Tres, cuatro, no pueden ser números pares porque la ley prohíbe que sean números pares. Tienen que ser tres, cinco, siete, nueve. Siempre tiene que haber número impar para que haya un voto de diferencia. Siempre. Pero usted tiene que estar enterado de ¿cuántas cuentas bancarias tiene su condominio? ¿Cuántas tarjetas de crédito tiene su condominio? Usted, por ley, tiene derecho a pedir, si quiere, cada seis meses. Mire, eso es un ejercicio que deberían hacer los dueños. Cada seis meses vayan y pidan quiero, por favor, todos los estemen bancarios de los últimos seis meses de la cuenta de la asociación. No de una. Si tienen días, usted tiene derecho a ir a pedir todos los récords bancarios de todas las cuentas que maneje su condominio. La única forma de que no los roben es rastreando hasta el último centavo. Dos. Usted va a recibir el estemen bancario. Usted va a ver que hubo un pago de 20 mil dólares a la compañía, no sé, Management Services. Vaya Google. Yo le digo a la gente. Vaya zombies. Los roban por una razón. Los roban porque permiten que los roben. Porque permiten que estos miembros del board reciban tajadas por debajo de la mesa al pagarle a compañías que muchas veces no existen como ocurría en Hammocks. La razón por la que se pudieron robar aparentemente estos dos millones de dólares según las autoridades es porque esta señora filtró cheques a tres compañías. Las tres compañías. Una era la del marido. La otra era la de un contratista que nunca le dio servicio de nada y le aceptó a los... Está cooperando con los fiscales. Es el dueño de una empresa. Tenía tres empresas. Y él finalmente... El primero le miente a la policía cuando la policía lo contacta. La policía encuentra que le han encontrado un préstamo. Y cuando le caen encima este hombre se asusta primero y miente. Pasan meses y la policía le dice no, usted nos mintió. El tipo ya llega con una boga. Le digo, sí, la verdad les mentí. Y él es el que está cooperando. Ellos armaron el caso basado en el testimonio porque este hombre ¿qué les entregó? copias de los cheques básicamente que hacía. Esta mujer como presidenta del board, la tesorera firmaban cheques escúcheme por 100 mil dólares por 200 mil dólares. ¡Wow! Y le firmaban un cheque por 100 mil dólares a la empresa Opaloka Corp que era la de este señor. Cuando llegaba el cheque este señor como dueño de Opaloka Corp iba al banco y canjeaba los 100 mil dólares del cheque. Sacaba la plata en cash se quedaba con lo que dice la fiscalía con el 20% que era su comisión y le daba los otros 80 mil dólares a la presidenta al boro y se lo jalaba. Ella había comprado una casa habían comprado casas y la acusación de la fiscalía dice que esa señora Margie Gallego había comprado una casa junto con el esposo y la arrestaron a ella al esposo arrestaron a la vicepresidenta decir a la presidenta a la vicepresidenta a la tesorera y a un asistente más y al esposo de la presidenta este contratista que era dueño de tres empresas que prestó las tres empresas para cobrar cheques cobrar una comisión como un soborno y entregarles el resto del cash tiene un cargo de lavado de dinero y los cargos contra ellos son un cargo que aquí mucha gente no conoce que se llama un rico un racketeering un racketeering es algo que cree al gobierno federal en la época al Capone al Capone no lo podían atrapar los federales y cada vez que los federales querían atrapar a este mafioso al Capone no podían siempre se les escapaba al Capone lo atrapan finalmente por evasión de impuestos pero cuando los federales el FBI se da cuenta que es tan difícil atrapar a un mafioso crean en el congreso de Estados Unidos una ley para armar esto que se llama un racketeering una conspiración para cometer un fraude de manera mafiosa como si fueran una ganga una mafia a este agente de Hamox imagínense el nivel de robo según las autoridades que le pusieron un cargo de que operaban como una mafia la fiscal dijo en la rueda de prensa que normalmente estos cargos se ponen para gente de tráfico de drogas para redes dedicadas al tráfico humano pero nunca en un condominio eso es histórico ver un cargo de racketeering de crimen organizado porque esa es la traducción española un cargo de crimen organizado de lavado de dinero a los miembros de una junta de condominio no tiene presidente mucha gente miserica que esto sea el comienzo yo les digo no voy a sonar desesperanzadora pero como me conozco esto porque es el tema de condominios tantos años es si no hay un cambio en la ley del estado si no hay refuerzo en los departamentos de policía nada más va a pasar esto llegó a un punto en que hubo un arresto porque periodistas nos involucramos quisimos llevar evidencia a la policía y porque fue tanto el robo de esta mujer que era muy difícil que la policía y la fiscalía se hicieran de la vista gorda y no investigaran pero por lo general cuando los condominios tienen este tipo de dudas llegan a la policía la policía lo primero que les dice es no tenemos oficiales que estén informados sobre el tema de condos el condado Miami abrió en el 2016 este equipo eran 5 oficiales en ese momento y de los 5 creo que queda 1 o 2 han desmantelado poco a poco porque no tenemos suficientes no y no hay suficiente personal esa unidad de condos depende de la unidad de crímenes económicos aquí somos casi 3 millones de residentes Miami es el condado número 1 en Estados Unidos el mayor fraude de tarjetas de crédito nosotros somos la capital del fraude yo hice en el 2018 una serie que se llamaba la capital del fraude somos cada 40 segundos hay un robo de identidad en tarjetas de crédito en Miami aquí las redes de robo de identidad son masivas y esa unidad de crímenes económicos tiene apenas 27 personas trabajando y de las 27 no todas son policías 27 mezclados entre civiles y policías esos pobres 27 están a cargo de todos los robos de cheques tarjetas de crédito todas las bandas de gangas es decir eso es tan poco personal porque no hay presupuesto para tal vez poner más policías y ahí de esos mismos 27 5 investigaban condominios pero investigar condominios no es fácil tienes que saber de la ley del estado de la florida tienes que saber que se puede llevar a cabo y tienes que saber de crímenes financieros no es fácil investigar temas de condos y conclusión por ejemplo así van a cabo